Increíble, poder natural de 6 plantas que bajan el azúcar como nunca antes. Estas plantas han sido aprobadas por científicos y están regenerando la diabetes de una manera que nunca habías experimentado y lo tienes en casa. Número 6. Planta de avena. La avena es un alimento increíble, beneficioso para las personas con diabetes debido a varias razones clave. Primero, es rica en fibra soluble, un tipo de fibra que se disuelve en agua y forma un gel en el tracto digestivo. Esta fibra nos ayuda a ralentizar la digestión y la absorción de carbohidratos, lo que evita picos repentinos en los niveles de azúcar en sangre después de comer. Además, la fibra soluble mejorará la sensibilidad a la insulina, lo cual es importante para quienes tienen resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Otro beneficio importante de la avena es su bajo índice glucémico. El índice glucémico es una medida de cómo afectan los alimentos los niveles de azúcar en sangre. Los alimentos con un índice glucémico bajo se digeren y absorben lentamente, ayudándonos a mantener niveles de azúcar en sangre estables. La avena tiene un bajo índice glucémico debido a su contenido de fibra y a la forma en que los carbohidratos están estructurados en su grano. Para aprovechar al máximo los beneficios de la avena para la diabetes, es importante saber cómo comerla adecuadamente. Preferiblemente, la avena debe consumirse en su forma más natural y menos procesada. La avena orgánica en grano es una excelente opción porque no ha sido procesada en exceso, ni ha perdido sus valiosos nutrientes durante el refinamiento. Optar por avena en grano orgánica garantiza que estás obteniendo todos sus beneficios nutricionales sin aditivos químicos ni pesticidas que podrían alterar sus propiedades naturales. Para prepararla, puedes comenzar con avena de grano y cocinarla en agua o leche, según tus preferencias. Una porción típica de avena es alrededor de media taza de avena seca, que equivale a aproximadamente una taza y media de avena cocida. Es importante no excederse en las porciones para controlar adecuadamente la ingesta de carbohidratos, especialmente si estás controlando tu azúcar en sangre. La avena también es excelente fuente de nutrientes como vitaminas del complejo B, magnesio y zinc, todos los cuales juegan un papel importante en la salud general y el metabolismo. La fibra que contiene también puede ayudarnos a mantener un peso saludable al promover la saciedad y a regular la digestión. En la Edad Media, la canela fue tan valiosa como el oro y se intercambió como moneda entre comerciantes y mercaderes, ansiosos por su aroma y sabor único. Número 5. Planta de canela. La planta de canela es reconocida por sus beneficios potenciales para quienes padecen diabetes, principalmente debido a sus propiedades que nos ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. La canela contiene compuestos activos, como los polifenoles, que mejoran la sensibilidad a la insulina y nos ayudan a regular los niveles de glucosa en el cuerpo. Uno de los aspectos más destacados de la canela es su capacidad para reducir la resistencia a la insulina, una condición común en personas con diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina dificulta que las células utilicen la insulina de manera más efectiva para transportar la glucosa desde la sangre a las células. Los estudios han sugerido que los compuestos presentes en la canela nos ayudarán a mejorar esta respuesta, facilitando así un mejor control del azúcar en la sangre. Para aprovechar los beneficios de la canela para la diabetes, es importante consumirla de manera adecuada y en cantidades moderadas. La forma más común de consumirla es en polvo, que se puede añadir fácilmente a diversas comidas y bebidas. Se recomienda una cantidad aproximadamente de 1 a 2 gramos de canela al día, lo que equivale aproximadamente a 1 cucharadita de canela en polvo. Puedes incorporar canela en tu dieta de muchas maneras. Por ejemplo, es deliciosa espolvorearla sobre cereales, yogur, frutas o mezclada en batidos y tés. También puedes usarla para sazonar platos dulces y salados, como postres, guisos o salsas. Es importante recordar que aunque la canela es beneficiosa para algunas personas con diabetes, no debe considerarse como un sustituto del tratamiento médico regular. Siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de hacer cambios significativos en la dieta, especialmente si tienes condiciones médicas preexistentes, como la diabetes. Además de sus beneficios para la diabetes, la canela también es conocida por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, que contribuyen a la salud general y al bienestar. Su aroma cálido y reconfortante la convierte en una adicción popular a muchas recetas, no solo por su sabor único, sino también por los posibles beneficios que pueda aportar a nuestra salud. Hay más de 18.000 especies diferentes de leguminosas en todo el mundo, desde las pequeñas judías verdes hasta los grandes árboles de tamarindo. Número 4. Planta de leguminosas. Las leguminosas son un grupo de plantas que incluyen variedades como frijoles, garbanzos, lentejas y guisantes, y son muy beneficiosas para las personas con diabetes por varias razones clave. Estas plantas son ricas en fibra soluble, un tipo de fibra que nos ayuda a ralentizar la digestión y la absorción de carbohidratos en el cuerpo. Esto significa que los alimentos que contienen leguminosas tienden a elevar menos los niveles de azúcar en sangre después de comer, lo cual es importante para quienes buscan controlar su glucosa de manera efectiva. Además de ello, su contenido de fibra. Las leguminosas son una excelente fuente de proteínas vegetales y carbohidratos complejos, que se digeren más lentamente y proporcionan energía de manera sostenida. Esta característica ayuda a mantener los niveles de azúcar en la sangre más estable a lo largo del día, evitando picos repentinos que pueden ser problemáticos para las personas con diabetes. Para integrar las leguminosas en la dieta diaria, hay varias opciones deliciosas y nutritivas. Los frijoles, como los frijoles negros, rojos o blancos, se pueden agregar a ensaladas, sopas o guisos para aumentar la proteína y la fibra. Los garbanzos son ideales para hacer hummus o añadir a platos mediterráneos, como ensaladas de garbanzos o curry. Las lentejas son perfectas para sopas y guisos, mientras que los guisantes se pueden usar en platos como arroz integral con guisantes o puré de guisantes. Descubrir cómo controlar la diabetes podría estar en ingredientes tan simples como estas plantas, que nos hacen apreciar más la sabiduría de la naturaleza. Número 4. Planta de vegetales verdes. Los vegetales verdes son fundamentales en la dieta de las personas con diabetes debido a su impacto positivo en el control del azúcar en la sangre y la salud en general. Aquí te explico por qué y cómo incorporarlos de manera efectiva. Los vegetales como las espinacas, acelga, brócolis y muchos más son ricos en fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. Estos nutrientes juegan un papel crucial e importante en la regulación del azúcar en la sangre y en la salud del páncreas, el órgano responsable de producir insulina. La fibra presente en los vegetales es particularmente beneficiosa para aquellas personas con diabetes, ayudándonos a ralentizar la digestión y la absorción de carbohidratos, lo cual previene picos repentinos en los niveles de glucosa después de las comidas. Además, la fibra contribuye a mantener la sensación de saciedad, ayudándonos a controlar el peso, otro factor importante en el manejo de la diabetes. Los antioxidantes presentes en los vegetales, como las vitaminas A, C y E, así como el betacaroteno y los flavonoides, protegen nuestras células del páncreas contra el daño oxidativo. Este daño afecta la función pancreática y la producción de insulina, por lo que consumir una dieta rica en antioxidantes es de mucho beneficio. Para integrar los vegetales en la dieta diaria, es importante incluir una variedad de colores y tipos. Las hojas verdes, como las espinacas, lechuga y acelga, son excelentes opciones por su bajo contenido en calorías y alto contenido de nutrientes. Las zanahorias y los pimientos son ricos en vitamina C y se pueden disfrutar crudos en ensaladas o cocidos en guisos y salteados. La cantidad recomendada de vegetales puede variar según las necesidades individuales y las recomendaciones de salud. Se recomienda consumir al menos de dos a tres porciones de vegetales al día. Una porción equivale a aproximadamente una taza de vegetales crudos o media taza de vegetales cocidos. Es importante evitar cocinar los vegetales en exceso para conservar sus nutrientes. Incluir vegetales en cada comida principal es una forma efectiva de mejorar la calidad de la dieta y apoyar el control de la diabetes. Pueden servirse como acompañamiento en ensaladas, sopas, batidos o como ingredientes principales en platos principales. La clave es la variedad y la preparación saludable, como al vapor, a la parrilla o crudos, para mantener intactos sus beneficios nutricionales. Número 3. Planta de té verde. El té verde contiene compuestos como los polifenoles y las catequinas, mejorando la sensibilidad a la insulina y ayudándonos a regular los niveles de glucosa en la sangre. Esto es de mucho beneficio e importancia para las personas con diabetes, ya que nos ayuda a mantener niveles de azúcar más estable a lo largo del día. Nos ayuda a reducir la resistencia a la insulina. Algunos estudios sugieren que los antioxidantes presentes en el té verde nos ayudan a reducir la resistencia a la insulina, permitiendo que las células utilicen la glucosa de manera más eficiente. Por otro lado, tiene efecto antiinflamatorio. La diabetes puede estar asociada con la inflamación crónica en el cuerpo, lo cual contribuye a la hinchazón y otras complicaciones. Los antioxidantes y otros compuestos del té verde tienen propiedades antiinflamatorias que nos ayudan a reducir la inflamación y a mejorar la salud general. Nos protegen el corazón. Las catequinas del té verde también tienen beneficios para la salud del corazón al reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares que son comunes en personas con diabetes. Actualmente, existen variedades de té verde disponibles, como el té de matcha, polvo fino de té verde y el té sencha, té verde japonés. Todas estas variedades tienen beneficios similares, así que elige la que más te guste. Se recomienda beber té 3 a 4 tazas de té verde al día para obtener sus beneficios para nuestra salud, incluyendo el manejo de la diabetes y la reducción de la hinchazón. Sin embargo, es importante no exceder esta cantidad para evitar efectos adversos debido a la cafeína y otros compuestos del té. Puedes disfrutar del té verde en cualquier momento del día, ya sea como parte de tu desayuno, como una bebida refrescante durante el día, o como una alternativa a bebidas con alto contenido de azúcar. Número 2. Planta de aloe vera. Nos ayuda a regular el azúcar en la sangre. El gel de aloe vera contiene compuestos que nos ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina y a regular los niveles de azúcar en la sangre. Esto es importante para las personas con diabetes, ya que ayuda a mantener niveles más estables de glucosa. Reduce la inflamación. La diabetes causa inflamación, especialmente en los pies, pie diabético. El aloe vera tiene propiedades antiinflamatorias que nos ayudan a reducir la hinchazón y el dolor asociados con estas condiciones. El gel de aloe vera es conocido por sus propiedades cicatrizantes y regenerativas, acelerando el proceso de cicatrización de las heridas, lo cual es importante para las personas con diabetes que pueden tener heridas que sanan lentamente debido a la mala circulación sanguínea. Pero, ¿cómo puede usar el aloe vera? La forma más común de usar el aloe vera es aplicando el gel directamente sobre la piel afectada para heridas o quemaduras. Limpia suavemente el área y aplica una capa delgada de gel de aloe vera dos veces al día. Asegúrate de utilizar gel puro y natural para obtener mejores resultados. Asimismo, podemos consumir en jugo de aloe vera. Asimismo, podemos consumir jugo de aloe vera, que está disponible comercialmente. Sin embargo, es importante consultar con un profesional de la salud antes de consumirlo, ya que puede interactuar con ciertos medicamentos y no es adecuado para todas las personas. Para aplicaciones tópicas, utiliza una cantidad suficiente para cubrir la zona afectada con una capa delgada de gel. Para el consumo oral, sigue las recomendaciones del fabricante del producto y consulta con tu médico para determinar la dosis adecuada según tu situación específica. En la mitología griega y romana, las hojas del aurel eran símbolo de victoria y distinción y se otorgaban a los ganadores de competiciones y guerras. Número 1. Planta del aurel. El aurel contiene compuestos como el ácido cafeico y polifenoles, que nos ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina y a regular los niveles de azúcar en la sangre. Importante para las personas con diabetes tipo 2. Además, tienen propiedades diuréticas que nos ayudan a aumentar la producción de orina y la eliminación de líquidos del cuerpo, siendo de mucho beneficio para las personas con retención de líquidos o edema. Podemos consumirla como infusión de hojas de laurel. Prepara una infusión colocando unas pocas hojas de laurel en agua caliente y dejándola reposar durante unos minutos. Puedes beber esta infusión una o dos veces al día. Se recomienda usar de dos a tres hojas por taza de agua y no beber más de dos tazas al día. Usar como condimento en la cocina. Añade hojas de laurel enteras o molidas como condimento en sopas, guisos, salsas y platos de carne o pescado. Además de dar sabor, el laurel aporta beneficios medicinales cuando se consume regularmente en la dieta. El aceite esencial de laurel se puede utilizar en aromaterapia o diluido en un aceite portador para masajes. Esto nos ayuda a aprovechar sus propiedades relajantes y revitalizantes, además de sus beneficios para nuestra salud. Hemos visto las bondades de cada planta para los diabéticos, pero no se deben reemplazar por tratamiento médico. En el siguiente video veremos las 5 mejores bebidas que bajan tu glucosa que pocos han probado. Haz clic en el video en pantalla ahora mismo y te veo ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!